La actividad que vamos a realizar va a ser la tirolesa, aquí atrás, que ahí dije que abren a las 10, entonces va a caventar al señor Yaya. ¿Te vas a subir a la montaña rusa? Pues se va. Bien, ahorita vamos para la montaña rusa, entonces nos vamos a ir a los Bukat y ahí están estos caballos de la muerte. Pero sí, ahorita vamos a hacer estos. Y ahí va el señor Yaya. ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UnấmIS esper сожалению! ¡ jedan Paraísoности de algún dolor! ¡Jkr piot no se 원en para Manuel, échate tu grito de Tarzán. Hicimos el salto en bungee, pero medio raro, entonces pues estuvo bien. Alberto, te vas a rifar una caja, espérate, espérate, espérate. Suiza. 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 Suiza.